En el Centro de Salud Policlínico Irani, ubicado en Vía Libertad, se continuó este fin de semana con la jornada de vacunación voluntaria para prevenir el coronavirus. Aquí se atendió a pacientes mayores de 60 años de edad y que padecen muchas enfermedades. Entonces, don Esteban, mi nombre es Ibel, yo le voy a aplicar su primera dosis. El COVID-Shield se llama la vacuna procedente de la India, son dos dosis, 0.5 en su bracito intramuscular. El 26 de junio le corresponde su segunda y última dosis en este mismo lugar, ¿oyó? No se me aplica ningún otro tipo de vacuna como la neumocócola, el tétano o la de la influencia hasta en agosto, un mes después de su segunda dosis. Al sitio llegaron centenares de pobladores aledaños a esa zona, quienes se mostraron agradecidos con Dios y con las autoridades por preocuparse por cada una de las familias. Claro que sí, por la salud, por la vida de todo, y por los de la casa también, y le damos pues, finalmente a Dios por haberte, y al otro gobierno por esta gestión de haberlo vacunado a la tercera edad y a los que vienen. Todo esto es bueno para la salud del pueblo, ¿entiendes? Porque son cosas en la vida que se vienen y se propagan, ¿ves? Y nosotros no estamos para contagiar a otros, sino que tenemos que buscar cómo mantener la salud en óptimas condiciones. Entonces, para mí es bueno que todas las personas, para esto, acudan a ello, ¿ves? Para que así no vayan a contagiar a los demás, ¿ves? Y llevar una vida saludable a nivel nacional del país. Esta jornada de vacunación también se extiende en otros centros de salud y hospitales de todo el país. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.